Saludos amigos y así arrancamos con el desfile de los dominicanos, la gran parada aquí en Nueva York. Estamos celebrando un aniversario más de nuestra fecha restauradora. Como cada año el programa Ustedes y Nosotros grabando este acontecimiento para compartirlo con el teleauditorio de Tede Universo y de Ustedes y Nosotros. Gracias, buenos días a todos ustedes que nos acompañan como lo hacen siempre. Celebración de la Restauración y así iniciamos Ustedes y Nosotros en este día como parte de la celebración que desde Nueva York se tiene para este nuevo aniversario. Y vimos unos gaiteros, wow, qué belleza, desfilando por la Sexta Avenida en Manhattan y por primera vez en Nueva York con nosotros. ¡Vaya, vaya mi gente! ¡Llegué de aire, de aire! ¡Gracias a ustedes y nosotras! ¡Con Fabián! ¡Se jodió el programa! ¡Me voy a quedar aquí! ¡No, no, no! ¡Usted vino avalado por el programa! ¡No, no, no, no! ¡Usted es imposible! ¡Tiene que irse con nosotros! Bueno, después de que yo consiga con qué compramos un carrito en Santo Domingo, yo lo doy para allá. ¿Tú me entiendes? Lo suyo es búsqueda, como de... ¡Mira, mira, diablo! ¡Ey, espérate! ¡Diablo, coño, Nueva York! ¡Me emocionado, Valbuena! ¡No, esto está lindo, esto está lindo! ¡Vamos a pasar el programa entero desde aquí, haciendo como un homenaje a los seres! ¡Mi público, mi público! ¡Mi público! ¡Ese es mi público! ¡Ese es mi público! ¡Diablo! 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 ¡Balbuena está en Nueva York, señores! Y aquí estamos y vamos a disfrutar todo el programa del día de hoy con él, así que no se lo pierdan. Les invitamos a que no se despeguen de sus televisores del universo, ahí el 10-14 de Óptima, aquí en Nueva York, los cables de Puerto Rico, porque van a disfrutar de la gran parada de los dominicanos en este día. ¡Felices y agradecidos, sobre todo Fabián! ¡Se cumplen tres años de la última vez que estuvimos aquí! ¡Balbuena no encuentra sitio! ¡Como 600 bailas ahí para allá arriba! ¡Diablo, coño, Nueva York! Bueno, vamos a pasar al estudio y seguimos con más detalles de la gran parada de los dominicanos en este día. ¡Ustedes y nosotros!